A casi una década, Andrea Legarreta le echa la culpa del dólar a Raúl Araiza. Ya han pasado casi ocho años de que Andrea Legarreta metió la pata al afirmar que la subida del dólar no afecta a los mexicanos, y al no poder recuperarse de ese tropiezo, la conductora insiste en limpiar su imagen y recientemente culpó a su compañero Raúl Araiza del programa Hoy. Aprovechando una reciente entrevista para el escorpión dorado, la conductora Andrea Legarreta no perdió la oportunidad de sacarse la espinita que lleva clavada por años, y retomó el tema de cuando trató de convencer a los mexicanos de que el alza del dólar no tiene ninguna repercusión en el país. Admitiendo que la moneda extranjera sí impacta el valor del peso, Andrea Legarreta retó al público que le demostraran que ella había dicho lo contrario, y en un arranque de ira, refirió que eso lo dijo Raúl Araiza en aquel informercial que hicieron para el gobierno federal en aquella ocasión. Con la frente en alto y lavándose las manos, Legarreta refirió que fue Araiza y no ella el que afirmó que el dólar no afecta a los mexicanos, y con eso quiso terminar una discusión que sigue abierta desde hace una década atrás y que la persigue hasta nuestros días. Mientras Legarreta no quiso abundar más en el asunto y le endosó el paquete a su compañero de trabajo, el que no quedó nada contento fue el mismo Raúl Araiza, el cual se enteró del fuego amigo un día después de la entrevista de Andrea. Si bien Araiza estaba furioso porque Legarreta haya revivido el asunto, y que de paso lo hubiera culpado a él, el presentador no pudo hacer demasiado cuando se vieron en el foro de hoy, pues sabe muy bien que si le reclamaba le iría peor, pues Andrea es quien tiene el sartén por el mango en el batutino. Comunicativo como lo es él, Araiza se trago su coraje con Legarreta, pero no perdió la oportunidad de quejarse del fuego amigo con sus otros compañeros, a quien les dijo que Andrea se había pasado de haberlo culpado de todo lo que sucedió en aquella ocasión. Apechugando que donde manda capitana no gobierna marinero, Raúl ya no quiso moverle más al asunto y menos reclamarle a Legarreta, pero gente del matutino asegura que Araiza hasta la fecha sigue muy molesto con la presentadora. Si bien fue injusto de que ahora Legarreta quiera culpar a Raúl de sus propios dislates, lo cierto es que aquella vez la opinión pública se le fue encima a Andrea por la serie de sandeses que dijo en vivo y en directo, en tanto Araiza, quien también estaba repitiendo lo mismo, salió casi ileso. En esa propaganda del gobierno pagada para el programa hoy, tanto Legarreta como Araiza cobraron y participaron juntos, por lo que es de cierta manera injusto que Legarreta haya sido bautizada como Lady Dolar, mientras que Raúl solo fue considerado como el palero de la presentadora en ese momento. A casi una década de ese chasco, es claro que Legarreta no se ha podido recuperar de ese graso error, pero en su desesperación por librarse de ese resbalón, insiste en llevarse entre las patas a Araiza, intención que al presentador le ha causado mucho enojo, pues si bien él también fue responsable, eso no implica que ahora Andrea quiera limpiarse con él.